Pero la verdad es injusto lo que está haciendo, o sea y todos estamos aquí por todos los que se quedaron sin ficha, por todos los que nos quedamos sin una ficha y ella no está respetando, o sea no tiene palabra. Luego de denunciar discriminación en la primaria Centenario de la Revolución en la colonia Villas del Pedregal en Morelia, los padres de familia encabezan una reunión emergente. Afuera del plantel, un grupo de padres indicó que harán lo posible por lograr que sus pequeños obtengan un espacio en el plantel, no importando tener que sufrir las inclemencias del clima. Pues simplemente estábamos pensando en que no se va a dejar pasar a los que les dio ficha, así de fácil, no se va a dejar pasar, no se va a dejar que se inscriba y si ella se monta en su macho de que no va a inscribir, pues no inscribe y si no inscriben ellos tampoco inscribo yo y si mi hija se va a quedar sin escuela, pues también los de ellos, porque a mí no se me hace justo, creo que todos estábamos en una guardia y todos tenemos que tener lugar, no se me hace justo que ellos ya tengan su lugar y que yo que también vine a hacer mi sacrificio o mis compañeros que hicieron su sacrificio, se queden fuera. Esta situación ha molestado a los padres de familia, quienes manifestaron que han buscado exponer su problemática para que la directora los atienda, pero no han tenido éxito. Nuestra inconformidad es que se respete la lista que nosotros teníamos, nosotros tenemos 15 días haciendo guardias día y noche como para que ella salga de la noche a la mañana a entregar las fichas y nosotros nos quedemos sin lugar. Lo que nosotros queremos es que se nos atienda a nuestros hijos y que nuestros hijos tengan un lugar en esta escuela. Ella es muy negativa, no se presta para hablar, no se presta para, más que nada, es más, ayer ni siquiera quiso hablar con nosotros, estuvimos esperándola aquí a que saliera por la puerta de adelante, se dio la fuga por la puerta de atrás. Una de mis compañeras la quiso abordar, ella se subió a la camioneta y casi le avienta la camioneta encima y muy cínicamente le dijo adiós. A parte de que no se haya parado, imagínense, llevo a mi niña, pues me la atropella entonces, o que pensaba, que me iba a atropellar también a mí, porque no se vale, no se paró para nada. Otra cosa, ella ya había quedado de que las fichas se repartían el día de hoy y las repartió antes, ¿por qué? No lo sé, pero la verdad es injusto lo que está haciendo. En este encuentro se pretende definir si toman alguna otra acción para que la autoridad intervenga y solucione este conflicto, acusando a la directora del plantel de interferir en el proceso de preinscripción de manera negativa. Esto, debido a que refieren que desde hace días hay un grupo de padres de familia que acude al sitio para apartar un lugar para sus hijos para ingresar a este plantel, sin embargo, la directora se había opuesto a que sus menores ingresaran. Es por ello que se organizaron padres de menores en este problema de negativa de espacios para definir si toman alguna otra acción para que la autoridad intervenga y solucione en este conflicto. No sé por qué ella dio las fichas un día antes y cuando veníamos a preguntarle, oiga directora, ¿cuándo va a entregar las fichas para las inscripciones? Ella claramente nos lo dijo, es el día primero y ¿por qué no lo está respetando? Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó